¡Gol! ¡Gol! Lanza el córner, el Feyenoir, el Ahmadi. ¡Oh, qué bonito lo del Ahmadi! ¡Gol! 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 Sobre todo con potencia, con determinación, con esa decisión tan característica del futbolista marroquí, ahí lo vemos. Mira, 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 mira. Tiene esa idea de tirar el recorte y luego la definición es afortunada. ¡Qué bonito! Pero el recorte es finito, es bonito, que luego tiene...